Señor, voy a hablar. Precisamente hoy en mi comentario me voy a tomar el comentario para mí hoy. Primero para agradecer a Dios que me ha permitido llegar hasta 55 años. Tanta gente que muere joven. La vida es un privilegio inmerecido para los seres humanos, pecadores como somos todos los seres humanos. Y así que abrir los ojos y que Dios nos regale un día más de vida, pues es siempre un motivo de dar gracias. Este año fue, sí, se me tapa la cara, pero no importa. Yo quiero exhibir mis flores hoy, que son más lindas que mi cara. Que Eddie me regaló. Pues yo quiero agradecer a Dios que me ha permitido llegar hasta aquí. Pero a Dios en el que creo, como me decían alguien en las redes, al saber y al ver mi activismo por los tres causales, me recriminaba que si yo no creía en Dios. Y yo le quiero decir que si yo creo en Dios, al Dios del Nuevo Testamento, el Dios que vino a reivindicar a las mujeres, el Dios que le dijo, que se entró en discusión con los escribas cuando querían apedrear a la mujer adúltera y dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Dios, el Jesucristo que sanó a una mujer, a María Magdalena y le sacó los demonios. El Dios que se sintió y así lo dijo en su palabra, permitió el homenaje que le hiciera María, la hermana de Lázaro, cuando le lavó los pies y le echó perfume y lo secó con sus cabellos. El Dios, el Jesucristo que sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre y que la consideraban impura y le dijo que estaba sana, el que perdonó también a una ex prostituta y le dijo, tu fe te ha salvado y te declaro libre de tus pecados. Ese Jesús de amor, ese Jesús de las mujeres, ese Jesús que sintió y demostró tener una debilidad por su madre y realizó el primer milagro que se recoge en la Biblia, aunque entendía que él no estaba, que su tiempo no había llegado en las bodas de Canán cuando convirtió el agua en vino. A Jesús que quiso a María y que en el momento de la cruz demostró debilidad y miró hacia su madre y la entregó a su primo. Le dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, sabiendo el dolor tan grande que estaba sintiendo su madre al verlo crucificado. Ese mismo Jesús que mandó un ángel a decirle a su madre que él había resucitado. Ese Jesús de amor y de las mujeres es en el que yo creo, no de palabras, no, al que trato de honrar con mis acciones, al que le pido perdón cuando cometo pecado, cuando sé que he transgredido la palabra de Dios. En ese Jesús yo creo, en ese Jesús creemos muchas mujeres y porque es un Dios de amor, las mujeres que hemos logrado algún pequeño paso en la vida, tenemos que reivindicar y tenemos que honrar esa oportunidad que Dios nos ha dado de visibilizarnos para luchar por las otras mujeres, por las mujeres pobres, las mujeres que no tienen oportunidad cuando están en cualquiera de las tres situaciones que estamos planteando las activistas que creemos por los tres causales. Porque no hay mayor gesto de amor que luchar por las mujeres que tienen que verse en la situación extrema de elegir entre seguir viviendo, a veces ni siquiera seguir viviendo para ellas, sino seguir viviendo para sus otros hijos, para sus esposos, para sus padres, y tener que elegir por una de las opciones de interrumpir el embarazo. Aquella mujer a la que se le quiere someter a la crueldad, a la tortura de mantener un embarazo inviable, un ser humano que no va a llegar a vivir y que pone en peligro su salud mental, su estabilidad espiritual y su tranquilidad. A las mujeres que tienen que tener que, que quieren que conciba y que mantenga un embarazo fruto de una violación que es un acto inhumano o de una relación incestuosa. Por esas mujeres hoy, yo en el día importante para mí, quiero volver a levantar mi voz. Y ahora quiero dirigirme directamente a las mujeres. Yo tengo un principio, una metodología, usted puede llamarlo como usted quiera, pero yo tengo una convicción que dice que la mujer tiene que hacer, optar por la mujer. Se llama la opción preferencial de la mujer por la mujer que yo he ejercido en todo el camino de mi vida. En todas las pequeñas oportunidades que Dios me ha permitido elegir, yo he tratado de elegir a las mujeres para las posiciones de que se trate. No privilegiándola sin condiciones, sino tratando de ubicar e identificar a una mujer para darle esa pequeña oportunidad. Porque las mujeres lo que han carecido es de oportunidades, de las mismas oportunidades que tal vez ha tenido el hombre, porque el sistema así se lo ha permitido desde el inicio de los tiempos. Y por eso yo quiero hablarle a esas mujeres. Anoche mismo hablaba con uno, a la mujer empresaria, a la mujer política, a la mujer que es líder, a la mujer que ha podido alcanzar algún tipo de posiciones, señera, de que este es el momento de pronunciarse por las mujeres más vulnerables, por aquellas que no tienen voz, por aquellas inclusive que no tienen conciencia de la situación en la que están, para que se puedan dar esta transformación y este cambio, que reconozca el derecho que tiene la mujer de preservar su vida, el derecho que tiene la mujer de preservar su dignidad, su integridad, su salud física, su salud mental. Y decirle a ellas que levanten su voz y que hagan causa común con las mujeres. Este es tiempo de las mujeres. Por primera vez logramos poner el tema. ¿Es debatido? Sí. ¿Es conflictivo? Sí. Claro que sí. Los derechos no se ceden. Los derechos no se ceden. No van a ceder derechos. Los derechos se reclaman. Los derechos se honran. Los derechos se ejercen. Los derechos se arrebatan. Y estos son derechos de las mujeres. Por eso cuando a mí me dicen, no porque ustedes entienden que los hombres no deben hablar. No, yo no digo que los hombres no deben hablar. Yo digo que los hombres no deben decidir. Los hombres no pueden definir la situación ahora de las mujeres si no tienen una visión pro-mujer. Si son y tienen un pensamiento negador de derechos, no pueden decidir por las mujeres. Porque son a los grupos más afectados, a los que le corresponde exigir, a los que le corresponde levantar la voz por sus derechos. Por eso yo en este día quiero llamar a la sociedad dominicana una profunda reflexión. Si es justo que tengamos esta discusión tan radical desde el punto de vista de separar a las mujeres que están reclamando su derecho entre cristianos y no cristianos. Porque Dios fue un Dios de amor. El Dios que yo conozco, el Dios que vive en los corazones de los seres humanos, no es un Dios capaz de proscribir a la mujer a morirse porque sencillamente se entienda que ella no tiene derecho. Ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer sana, ninguna mente sana puede elegir la muerte nunca cuando hay otra opción. Ninguna mujer quiere someterse a un aborto ni va ni siente que eso es un triunfo. Toda mujer que se ve sometida a la decisión de abortar en su fuero interno, en su conversación con ella misma, sabe que es un hecho lamentable. Lo que estamos pidiendo son opciones, opciones para aquellas que elijan vivir. Aquellas que no elijan vivir sea porque entienden que no, que el aborto no está de acuerdo con sus principios o con su mentalidad, pues pueden optar por la otra decisión, lamentable decisión. Porque yo creo que ningún ser humano debe de atentar contra su vida. Cuando una mujer elige morir a conciencia de que la situación que tiene la va a afectar grandemente en su salud mental, o en su paz, o en su estabilidad, o va a dar un trauma como es la tercera de las causales que es tal vez la más discutida, hasta esa, señores, está atentando contra su vida. Ninguna mujer quiere expulsar el fruto de su vientre. Eso no es cierto. Hay que humanizar esta discusión. Hay que reflexionar sobre la profundidad que significa el pedimento de las mujeres de que, sencillamente, la normativa permita una salida para aquellas mujeres que están en una situación extrema. Este es mi comentario el día de hoy, llamar a las mujeres a hacer causa común con las mujeres. No con la otra, con su hija, con su hermana, con su familiar, con su semejante, o con ellas mismas. Ellas le deben a las demás ese paso de avance. Que sirva mi mensaje hoy para llamar a las mujeres a levantarse por su semejante. Porque esto es un asunto de amor. Esto es un asunto de derecho. Esto es un asunto de vida. Esto es un asunto de dignidad. Esto es un asunto de dignidad.